Parte del plan invierno 2024, el Sistema Nacional de Prevención, Atención y Investigación de Desastres Sinapred continúa la distribución de los kits de emergencia con el fin de atender a las familias que resulten danificadas por las lluvias u otras eventualidades. Es una entrega complementaria, ya los compañeros tenían una parte, nosotros venimos a complementar que va a asegurar el funcionamiento de los CODEPRED, que son las comisiones que dan respuesta a las familias ante algún desastre, alguna emergencia. El recibimiento de estos artículos y materiales fue realizado por el compañero José Manuel Espinosa Cantillano, secretario político departamental del FSLN en Chinandega, y la compañera Auralila Padilla Álvarez, alcaldesa de esta cabecera departamental. Gracias a Dios y a nuestro buen gobierno, pues siempre adelantándose, ¿verdad?, a prevenir cualquier situación que no tengamos que andar pegando carreras después. Y aquí está la muestra de que estamos recibiendo en este lugar, ¿verdad?, es para dar respuesta al inmediato a cualquier familia que se vea afectada por las lluvias. También intamos a la población general a hacer uso de los planes de respuesta familiares y comunitarios, que son los que nos dan la prioridad de nuestras vidas para protegernos ante cualquier eventualidad de la madre naturaleza. Con la llegada de estos kits de emergencia, que contienen colchonetas, paquetes de seguridad e higiene personal y frazadas, así como otros elementos de protección familiar, estos van a permitir la atención humanitaria de las primeras 48 a 72 horas de los posibles afectados. Desde Chinandega, Jair Carrillo, Multinoticias. Ahora que ya nos encontraste, no nos perdás, suscríbete a nuestro canal y compartí con tus amigos nuestras noticias.